Muy bien, esta vez toca reaccionar y analizar por primera vez en el canal al grupo Forestella interpretando la canción de Hijo de la Luna en vivo. Tras haber realizado una publicación aquí mismo en mi comunidad de YouTube, un usuario me recomendó a este grupo realmente pues me dio curiosidad ya que estuve también indagando en los demás comentarios que me estuvieron dejando. Por eso mismo les pido y les sugiero que se suscriban a mi canal para que estén atentos a esas publicaciones por si ustedes quieren que, no sé, dejarme la recomendación de un artista y quieren que yo le haga un análisis o un video pues muchas veces créanme que suelo ver a los artistas aunque no lo parezca y los traigo al canal como es en este caso. Y pues bueno, realmente busqué al grupo, me apareció esta presentación de ellos cantando la canción de Hijo de la Luna una canción que pues está muy consagrada, es increíble, al parecer son cuatro cantantes me imagino que cada uno va a tener como un tipo de voz diferente que pues va a hacer que la interpretación sea un poquito más jugosa vamos a ver cómo la cantan, realmente me da curiosidad porque al ver que son surcoreanos pues me imagino que van a cantar en su idioma, no van a cantar la canción en español pero pues bueno, es una canción súper conocida yo creo que muchos de nosotros o al menos los que estén viendo este video ya la habrán escuchado con el grupo Meccano y pues bueno, la voy a escuchar yo por primera vez con ellos así es que bien, vamos a comenzar de una vez por todas ¡Wow! Pues al parecer este cantante está haciendo lo que es la voz de una cantante soprano está cantando en tonos muy agudos y está utilizando perfectamente lo que es su voz de cabeza se siente una colocación muy bien hecha, un apoyo también muy bien hecho si se dan cuenta ocupa voz de cabeza y en algunas frases también mete lo que es voz aireada para darle pues más armonía a la canción, meterle un poco de más dinámica y pues lo hace muy bien, como dije pues están cantando o está cantando él la canción en su idioma me imagino que va a ser en coreano aunque por lo menos lo que fue Hijo de la Luna sí lo dijo en español no esperaba encontrar un cantante de voz bajo en la agrupación, sinceramente creí que lo más grave que iba a encontrar iba a ser un barítono pero wow, este chico canta muy muy grave por ende pues es un cantante de voz bajo al parecer el que le está haciendo segunda que está totalmente a la derecha es tenor, aunque llega a tonos un poco altos probablemente sea tenor dramático pero pues también, ¿no? se escucha por ahí su voz ojalá más adelante le den más presencia a su voz porque pues quiero escucharlo, ¿no? también wow 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 Lo hace con una facilidad increíble El vibrato súper bien controlado Un poco de redondeo para darle más proyección a su voz Pero de verdad lo hacen increíble Les parece que están cantando O haciendo playback, cantando sobre una pista Porque ni siquiera hacen gestos así De que les cueste realmente cantar Pero pues bueno, es totalmente en vivo esto Aunque no lo parezca Wow, suena increíble La combinación de voces es increíble Si se dan cuenta hay una falta de musicalización O sea, no hay tantos arreglos musicales Pero se compensa perfectamente bien con lo que es las voces Ocuparon una parte que en la canción de Mecano Es muy persistente Que es la musicalización Los ataques constantes Los efectos también de la música Aquí totalmente como que los omitieron un poco Para destacar más las voces Lo cual pues está muy bien logrado Porque es la finalidad Si es una agrupación en donde se presentan En este caso cuatro personas Pues hay que destacar sus voces Y lo hicieron increíblemente bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La dinámica aquí es impresionante Escuchen como cuando dice Hijo de la luna en la U De luna Baja un poquito lo que es el nivel de volumen Me tiene un tanto aire Y lo demás lo transmite del mismo modo Escuchen Era más atrasito Escuchen aquí Increíble Increíble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kuuu! ¡Wow! Fascinante su interpretación de estos cuatro chicos. Realmente esperaba algo más o menos así. Porque este tipo de agrupaciones. Que en este caso son surcoreanos. Pues suelen sorprender muchísimo. Realmente son personas que han trabajado muchísimo. Dedican bastante tiempo a perfeccionar su voz. Lo vemos por ejemplo en el caso de Dimash también. No es surcoreano pero es kazajo. Entonces pues bueno. Realmente son personas muy disciplinadas. Aquí también lo vemos con el hecho de hacer una canción nueva. Adaptándola a su estilo de ellos. Que son prácticamente cuatro cantantes. Que tienen que denotar cada uno su voz. Y lo hacen increíblemente bien. Realmente es impresionante. Lo que se puede llegar a hacer. Aún teniendo en cuenta que la canción de Hijo de la Luna. Es una canción muy consagrada. Que ya está definida de cómo debe de ser. Ellos le dan una reinterpretación. Al estilo de ellos mismos. Y lo hacen increíblemente bien. Realmente muy pero muy pero muy bien. Bueno como lo dije anteriormente. Creo que la agrupación es así. Porque por ejemplo tenemos a un cantante bajo. El chico que canta más grave. Tenemos dos cantantes que son tenores. Al parecer uno desde mi punto de vista es como tenor dramático. Que era el chico que estaba en este video totalmente a la derecha. Que tuvo participación ya el último de la canción. Y tenemos al otro cantante que era el del cabello negro. Que lo escuchamos pues comenzando la canción. Que llegaba a tonos muy altos del soprano. Siento que la agrupación es así. Porque por ejemplo si ustedes se daban cuenta. Cuando hacían grupos digamos vinas para cantar. O sea duetos. El cantante de bajo cantaba con el tenor. Y sonaban armoniosos. Sonaban bien. También el otro cantante de tenor cantaba con el soprano. Y también sonaban armoniosos. Entonces esto también se ayuda un montón. Porque tenemos dos tipos de voces diferentes. Que cantan dos tipos de tonos diferentes. Pero que al final de cuentas es la misma nota. Solamente que una nota es más grave. Y la otra nota es más aguda. Dependiendo del caso. Por ejemplo un tenor va a cantar un do tres. Bien con facilidad. Mientras que un soprano no lo va a poder cantar. Un soprano va a poder cantar un do cinco. Con facilidad. Entonces nos damos cuenta de que son dos octavas arriba. Igual el cantante bajo. Pues imagínense canta un do. En la escala dos. Mientras que el otro tenor puede cantar un do cuatro. Sin problema. Entonces no es lo mismo. Pero al final de cuentas. Cada uno canta esa nota. En su registro. Porque es el registro en donde ellos se sienten cómodos. Para que al final de cuentas. Eso haga una armonía. Que sea lo mismo. Pero a la vez diferente. No sé si me voy a explicar. Yo sé que muchos de ustedes se van a confundir. Si entendieron un poquito lo que son las octavas. En la voz. Y en general. Pues sabrían a lo que me refiero. Pero bueno. Solamente lo digo así para aclarar un poquito el hecho de por qué siento que la agrupación es así. Y realmente también está muy bien hecha. Me gustó mucho su interpretación de esta canción. Espero me sigan recomendando a más artistas así. Igualmente los invito a que se suscriban al canal. Ya que la mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Muchas veces hago publicaciones en donde les pido que me recomienden a nuevos artistas. Y pues no todo el mundo entra a recomendar. Porque no está suscrito o suscrita a mi canal. Así es que pues bueno. Si tú quieres que reaccione y analice a tu artista favorito. Pues te recomiendo que te suscribas al canal. Por si en algún momento llego a hacer una publicación pidiendo recomendaciones. Pueda tomar en cuenta la tuya. Y pues pueda traerla al canal. Gracias por haber visto el video. Yo soy Porcayo. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.